Vamos a ver, vamos a ver rápidamente cuáles son los números que jala el 67 que como ustedes saben salió ayer numerito que dimos a seguir en el VIP, en el nivel 2 del VIP que tenemos por aquí mismo por el canal, por esta plataforma de YouTube bien, entonces igualmente también si alguno de los miembros pues lo jugaron, muchas felicidades, al igual que el 71-17 que también lo dimos a jugar en toda esta semana miren, 67, vamos a ver cuáles son los números que jala el 67 o que ha jalado, los números que más han salido cuando sale el 67 que como les dije y como ustedes saben salió el día de ayer, entonces vamos a ver cuáles son los números que jala al siguiente día los siguientes, o sea para hoy, al siguiente día como fue ayer que salió, al siguiente día sería para hoy para hoy, los números que jala para hoy el 67, los números que jala para los siguientes tres días sería entonces para hoy, mañana y pasado mañana, o sea los siguientes tres días de salir el 67 y para los siguientes siete días para aquellos que les gusta darle seguimiento a un número por por lo menos una semana, verdad, que es lo más recomendable porque cuando un número sale mucho, por ejemplo, tiene muchas salidas en siete días, puede salir cualquier día de esos siete días puede salir hoy, puede salir mañana, pasado, al cuarto día, al sexto, al tercero, entonces por eso siempre me gusta verlo para, a muchos les gusta darle seguimiento al siguiente día, nada más, pues lo vemos entonces para el siguiente día, para los siguientes tres días y para los siguientes siete días de salir el 67 que ya lo hemos elegido, aquí, miren aquí de los números ya está elegido el 67 lo pueden ver por aquí, ahí están todos los números que han salido al día siguiente, al día siguiente de salir el 67 lo pueden ver aquí, y la cantidad de veces que han salido, miren aquí por lotería, lo pueden ver por lotería por ejemplo, miren ahí el 100, el 100 que es el 0, verdad, 0, 0 miren el 100 ahí por ejemplo, las veces que ha salido al día siguiente de salir el 67 y siguen ahí mismo el 0, 1, 0, 2, hasta el final, pero ustedes saben que de estos vemos los que más han salido pero de todas formas, miren, de todas formas, vamos a ver si hay algún numerito que no haya salido al día siguiente de salir el 67, miren, por ejemplo, ese 29, lo pueden ver ahí ese 29, al día siguiente de salir el 67, todavía está pendiente en la nacional, lo pueden ver aquí, miren 29, pendiente en la nacional, al día siguiente de salir el 67, no, perdón al día siguiente no, no todavía no ha salido el 29 cuando sale el 67 en 7 días en 7 días, que es los datos que tenemos, verdad, en 7 días en 7 días, o sea, los siguientes 7 días de salir el 67 todavía no sale el 29 en la nacional vamos a ver si hay algún otro más rápidamente miren, por aquí el 50, el 50 no sale todavía en la gana más en la gana más el 50 todavía no ha salido en los siguientes 7 días de salir el 67 vamos a ver si hay algún otro miren, ya solamente esos dos el 50 pendiente aún en la gana más cuando sale el 67 y pendiente también el lo vemos por aquí el 19, me parece que fue 19, no 29, el 29 pendiente en la nacional todavía no sale cuando sale el 67 entonces vamos a ver cuáles son los números que más han salido el día siguiente elegimos aquí el día 1 indicándoles indicándoles el sistema que nos haga el cálculo para el día siguiente está un poco lento el sistema tengo que investigar porque últimamente se me ha puesto un poco lento pero vamos a esperar un poquito ojalá y no dure mucho vamos a ver qué tiempo perdón, cuáles son los números ahí están ahí están todos los números pero como ustedes saben vamos a ver los que más los que más han salido al día siguiente de salir el 67 y vamos a elegirlo por aquí vamos a darle a este botón para que el sistema nos extraiga los 3 o 4 números que más salen al día siguiente de salir el 67 y 7 y como ustedes saben lo tenemos aquí por lotería así que igualmente ahí mismo también vemos lotería en cuáles loterías es que más han salido estos números al día siguiente de salir el 67 miren ahí están el sistema nos trajo nos trajo 4 numeritos 4 miren 4 ahí están al día siguiente de salir el 67 estos son los números que más han salido de ellos el 68 miren aquí con 15 salidas le sigue el 31 con 14 salidas y el 49 par de 8 con 13 salidas cada uno entonces pueden ver aquí que el 49 49 está pendiente en la New York noche al día siguiente de salir el 67 pendiente en la New York noche el 49 cuando al día siguiente de salir el 67 en cualquier lotería o sea no he mencionado que salió por ejemplo que esto es porque el 67 salió en la nada más sin importar en cual lotería haya salido el 67 ese 49 está pendiente al día siguiente en la New York noche y el par de 8 pendiente en la loteca y pendiente en la quinera palais ese par de 8 lo pueden ver aquí el par de 8 pendiente en la loteca y pendiente en la quinera palais al día siguiente de salir el 67 y 7 vamos a ver entonces cuáles son los que más han salido los siguientes 3 días de salir el 67 así que yo voy a elegir día 2 y 3 día 2 y día 3 ahí están miren miren ahí los que más han salido ya no al día siguiente sino los siguientes 3 días o sea sumando todas esas salidas en esos 3 días ahí están los que más han salido todos han salido en toda la lotería fíjense que no hay número pendiente por salir ahí están los que más han salido ahí tenemos al 42 6 miren el mismo 67 el mismo 67 se jala se jala el mismo en los siguientes en los siguientes 3 días el 67 lo pueden ver ahí en los siguientes 3 días se jala el 67 el mismo es el que más ha salido y al igual que el 42 entonces vamos a ampliar ahora a los siguientes 7 días elegimos aquí 4 elegimos aquí 5 elegimos aquí 6 y vamos a elegir 7 para ver cuáles son los que ahí están miren eso es ya no al siguiente días ni lo siguiente al siguiente día ni los siguientes 7 3 días sino ya los siguientes 7 días de salir el 67 miren ahí el que más ha salido el 74 74 los siguientes 7 días o sea que eso quiere decir que puede salir hoy o sea que este número puede salir hoy o mañana o pasado o al cuarto día 7 días sumando sumando los 7 días estos son los que más han salido cuando sale el 67 si te ha gustado el video por favor por favor dale like al video compártelo por tus redes sociales para que más personas se enteren del canal y puedan también ser parte de esta comunidad del único canal de estadísticas que hay de número de loterías recuerden importante si no está suscrito al canal hágalo en este momento activando la campanita de notificaciones para que youtube desde que subamos los videos de los jala jala y cualquier otro video pues le notifique a su celular que ya subimos el video y usted sea de los primeritos en ver estas estadísticas ahí está la real jaladera del 60 del 67 ah se me olvidaba se me olvidaba que esto es basado en los últimos 4 años miren aquí en años estamos o sea desde el 2017 prácticamente porque del 2016 apenas tenemos noviembre y diciembre pero o sea 2017 entero 18, 19, 20 y lo que va del del 21 4 años y algo 4 años casi 5 años de datos estos son los números que más han salido al día siguiente de salir el al día siguiente siguiente 3 días y siguientes 7 días de salir el 67 importante también sus comentarios los leo siempre hay unas cuantas cositas ahí que me han preguntado que les voy a contestar lo más pronto posible estoy aquí anotando para ver entonces porque muchas veces alguien nos pregunta nos pregunta algo y vuelve otra persona y nos pregunta a su mismo entonces estoy aquí sacando en resumen cuáles son cuáles son esas cuestionantes para pues quizás en el siguiente video contestárselas bendiciones suerte y mucha moderación se va a hacer que la gente se va a hacer en resumen